Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de la Salud Humana, la Universidad Nacional de Loja ha realizado la readecuación de laboratorios y adquisición de más de 50 equipos de última tecnología. Para el doctor Claudio Torres, especialista en cirugía, estos equipos permitirán hacer simulaciones de casos reales. Emprendan en sus habilidades prácticas a localizar, por ejemplo, espacios donde colocar tubos, sondas nasales, sondas vesicales. Incluso nos permiten que ellos puedan escuchar ruidos cardíacos. Docentes y estudiantes están sumamente contentos y satisfechos por la ardua labor que realizan las autoridades universitarias por dotar de equipos e insumos que permitirán realizar prácticas y recrear los conocimientos a la altura del desarrollo científico-tecnológico. Nosotros también vamos a poder desarrollar nuestras prácticas, como lo hemos venido desarrollando, pero de mejor manera. Ya que podemos realizar nuestras prácticas con normalidad, cosa que no se ha podido realizar durante varios ciclos atrás, es muy importante los implementos, los equipos nuevos que nos han dado, porque así mismo podemos ir creciendo para nosotros mismos y a la final eso nos va a ser bien. Amable Bermeo, decano de la Facultad de la Salud Humana, considera que ahora cuentan con los recursos del entorno de aprendizaje, lo cual servirá para el momento de evaluación y acreditación. De alguna manera ya se está haciendo realidad y eso va a apoyar mucho a los señores estudiantes. Nos va a servir mucho también para el proceso de evaluación y acreditación. Justamente esta semana del 17 al 21 tenemos la evaluación de la carrera de Medicina y Odontología. El monto de inversión asciende a 295 mil dólares. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Paulina Pucha.